¡Que Dios lo bendiga! ¡Felicidades y que Dios los siga bendiciendo y prosperando! Para que siga ayudándole a los niños ¡Alegres! Porque ya le están dando un cariñito a los niños ¡Gracias a Dios y a Juan Caldera que nos dio este juguetito! ¡Gracias niños! Gracias a la niñez que se han hecho presente el día de hoy Para traerme esa alegría que todo el año no la había recibido Hoy es un día de alegría, que viva el amor, que viva la paz Porque esta alegría solo los niños me la pueden dar al visitarme hasta mi humilde negocio Para poder sonreír igual que lo hacen ellos Gracias por los huetes que se están regalando a los niños Que es un buen gesto para esta Navidad Muchas gracias, que pasen Feliz Navidad y que el Señor los siga bendiciendo Para que siga apoyando a muchos niños Y ahora se vamos a ganar con cojo, el juguetito Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campana porque Dios quiso nacer, no existe el viernes y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas de alegría van camino de Belén, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.